buen día a todos en esta ocasión les traigo el segundo simulador de cobertes que nos ofrece el instituto alcool bien entonces este simulador de acá no nos da la nomenclatura que reemplazamos en el otro simulador pero es suficiente para medirlo con prismas así que vamos a ver qué tal si ponemos una exotropia endotropia o hipertropia tanto hipotropia también vamos a ver que si la corrijo vamos al ojo derecho la exo se corrige con base interna está a 5 grados vamos a ponerla a 30 listo voy a subir el prisma 30 como pueden ver no el ojo no presenta movimiento y a diferencia del primer simulador no nos muestra tampoco el reflejo del ojo la primera imagen de purkingen entonces como que se nos dificulta un poco más a ver cuál es pero bueno eso lo compensa con esta gráfica de acá donde nos muestra cómo está llegando la imagen al ojo y como el prisma la hace coincidir a 30 grados entonces debía ponerlo el doble 60 la potencia del prisma adicionalmente este va solo en valores específicos no va de en 5 en 5 como la anterior que me ayuda a medir mejor listo entonces ya corregido acá la pequeña exotropia bueno la gran exotropia perdón y pues entonces que ya hemos comprendido cómo funciona este simulador vamos a practicar bien iniciemos quitemos el prisma bajemos todo y tapemos bien ponemos una al azar ya vi que es una hiper del ojo derecho coger un coger coger un coger bien adicionalmente este simulador a veces pide como mirar cuál es el dominante bueno por la gráfica que no lo puedo tapar voy a saber que el dominante es el izquierdo entonces este bien así que voy a empezar a ocurrir el ojo contrario con base inferior listo voy a aumentar un poco de potencia más o menos aquí estaría contrarrestado si no hay movimiento quiere decir que está contrarrestado en este caso en movimiento no lo está listo era de 30 ya lo hay contrarrestado y guiándolos por como se forma la imagen acá uno diría que está como desfasado pero como no hay movimiento ya está contrarrestado vamos a comprobar era de 15 igual a 30 hiperforia bien la hemos contrarrestado en el ojo derecho listo vamos a ver un ejemplo más a ver qué pasa entonces voy a reiniciar todo quito cruzor quito prisma tapo pongo los ojos arriba de nuevo y al azar listo tenemos una endotropia voy a poner base externa entonces cobre un cobre ya vi que el dominante es como el izquierdo acá voy a subirle la potencia del prisma con falta listo ya ha quedado contrarrestado el defecto y así es básicamente como funciona este simulador bueno entonces suscríbanse denle like y comenten y disfruten fin del vídeo y